¡Suscríbete al canal! 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 ...con un señor que dice hacer director de recursos humanos. Parece que más que de recursos humanos es recurso de la Alemania hitleriana. Porque no solamente no veo ningún tipo de respuesta, que no es la persona con la que veníamos a hablar, sino que en un momento del diálogo dijo que esta misma efervescencia los trabajadores no la tienen para trabajar. En ese momento, en mi calidad de consejo directivo de la Federación, di por terminada la reunión, les pedí por favor a dos compañeros que estaban, como corresponde, muy efusivos, que terminaran la conversación, porque por ahí era un acto de provocación. Yo creo que era un acto de provocación. Y le quiero transmitir lo siguiente, lo mismo que le transmitimos a él con el compañero Adrián de Esteban Echeverría. Parece que movilizarse los trabajadores, movilizarse las organizaciones libres del pueblo, le molesta al señor Intendente y a su gabinete. Porque eso es lo que manifestó el director de recursos humanos y además está grabado por alguno de los periodistas que están acá. Dijo que no recibe y no dialogaba si se hacían movilizaciones. Es bastante extraño esto, ¿no? En democracia. Parece que nos quisieran llevar a otra época. Concretamente, compañeros y compañeras, el compañero Rubén García le va a enviar una carta documento al Intendente Municipal y de no haber una respuesta satisfactoria, algo que este señor de recursos humanos lo tomó como una amenaza. Lo que voy a decir ahora, y es nada más y nada menos que las organizaciones y los trabajadores movilizados vamos a venir a San Vicente, los vamos a movilizar todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, vamos a ver si el Intendente nos recibe o nos reprime, como parece que es la temática de la nueva Argentina. Argentina, nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores, trabajadores que nos pagan sueldos de hambre y nos llenan de policía, policía que tendría que estar custodiando las calles de San Vicente y de la provincia de Buenos Aires para que se terminen los robos y los crímenes. Para finalizar, compañeros, firmes y dignos, lo que hacemos en esta vida resuelve la eternidad. Gracias, compañeros. No le importan a los trabajadores, porque si le importaran a los trabajadores, hoy en día no hubieran atendido como corresponde, tipo y forma. Se ha mandado todo correspondientemente, así que... Nada, muchachos, tenemos que estar en esta lucha continua, firme y hasta el final, muchachos. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 Bueno, acompañamos a los compañeros de San Vicente, esta lucha que ustedes están encarando es la misma que tenemos lamentablemente en cada uno de los municipios. No hay un municipio en este momento que esté pasando por un buen momento. Estamos todos en la lucha, atajando problemas y problemas graves, despidos, falta de convenios, no compromiso. Así que bueno, acá estamos acompañando como siempre y cada vez que necesiten de la plata. El secretario general, Gustavo Hernández, no pudo estar porque precisamente tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo peleando por la incorporación a paritarias. Así que estamos todos en la misma lucha, compañeros. Gracias. También lo mismo que dijo Miriam, estamos a disposición de todo lo que padecen ustedes lo padecemos en la mayoría de municipios. En la ciudad de La Plata no hay una excepción, como bien dijo la compañera, hoy Gustavo Hernández, nuestro secretario general. El secretario general tiene la reunión 14 horas del Ministerio de Trabajo, esperemos poder participar en el convenio colectivo, que nosotros nos habían dejado afuera por cosas que hace el Ejecutivo, con otros sindicatos también, en acuerdo, que son tal cual. Y así que conocemos esta lucha como ustedes, así que estamos a disposición a no aflojar y estamos por lo que necesiten. Un abrazo a todos, compañeros. Bueno, en realidad venimos acá en apoyo, estamos en todos los lugares. Como venimos acá, venimos a todos los lugares que hay problemas, que es en la mayoría de los municipios de la provincia. Nosotros también, allá todavía no nos hemos sentado por la mesa paritaria, estamos peleando por eso, estamos peleando por la conformación de la mesa. En todos los lugares hay problemas, en los lugares que se firman los convenios colectivos, los firman porque la ley se los reclama, pero no lo cumplen. No lo cumplen. Entonces pasa esto. Así que estamos a disposición de ustedes en este momento y de todos en la provincia. Y bueno, hay que seguir la lucha. No hay que dejar y siempre para adelante. Muchas gracias. Acompañar la lucha de todos ustedes. Lo principal de todo esto, compañeros, es mantener la unidad y la lucha que tiene que ser constante por nuestros derechos y por los derechos de nuestras familias. Hoy vimos un acto totalmente de provocación por parte del Ejecutivo, con una soberbia e intentando dilatar cualquier tipo de negociación. No hay que permitir eso, compañeros, porque si nosotros les dejamos esta actitud dilatoria y estas cuestiones de provocación, lo único que ellos van a lograr es que toda la federación esté acá, como lo dijo el compañero secretario de organización, el gallego. Nosotros en el día martes estuvimos en Coronel Suárez. Una población, compañeros, unos compañeros de fierro que están en todas las luchas. Pero está pasando la misma situación que ustedes. Fin de año no alcanza la misma soberbia y acá no importa el color político. Compañeros, son todos iguales. No hay uno que se salve. No importa, vuelvo a decir, los colores políticos. Los intendentes, lo único que quieren es destruir la ley que tanto nos costó y que tanto hemos luchado en la calle. Porque esta ley, compañeros, la hemos conseguido con la lucha. Y con la lucha la vamos a sostener, compañeros. Muchas gracias. La verdad que voy a ser un poco respetuoso. Me voy a manejar como se maneja el intendente de San Vicente para los trabajadores de San Vicente. El compañero, los compañeros trabajadores municipales de San Vicente, no están parados en la puerta de la municipalidad porque a eso se le ocurre. Están parados en la puerta de la municipalidad porque el señor intendente firmó un convenio colectivo de trabajo en el cual lo quiso encajonarlo y jugar con los derechos de los trabajadores municipales de San Vicente. ¿Cómo lo vienen haciendo? Durante 20 años que nunca le dieron los derechos que le corresponden. Siempre tuvieron que arreglar migaja para poder sustituir con su familia. Señor intendente, es una vergüenza y lo último que se le puede tener a una persona es lástima. Pero me da lástima, señor intendente, de no tener las agachas y lo que tiene que tener un hombre para bajar y hablar con los trabajadores municipales de San Vicente. Queridos compañeros, todos los que hemos venido hoy y los que vamos a venir mañana, les queremos decir a cada uno de ustedes que sepa el intendente porque no estamos acá porque se nos ocurre, estamos cagados de hambre y mientras ellos andan en camionetas en los kilómetros y se dan los privilegios que quieren, nosotros les podemos mandar nuestros hijos a la escuela. Señor intendente, no se equivoquen, no se equivoquen decir que los trabajadores quieren que poner o trabajar el doble y poner la energía que pone en la movilización por el gran horario de trabajo. Señor intendente, cada uno de los compañeros municipales de San Vicente trabajan en pésimas condiciones, no llegan al fin de mes y hacen el trabajo que muchos de los walkies que cobran sueldos elevados en la municipalidad, que la hacen. Querido intendente, le quiero decir que nosotros movilizamos porque necesitamos y quiero que sepa que a mis compañeras les sobran el baño y a mis compañeros pelotas para enfrentarlos y pararlos en la puerta de la municipalidad. Señor intendente, no mande esa porquería como persona para dialogar con los trabajadores municipales, mal de una persona que haya trabajado al menos una vez en la vida para que sepa lo que es el trabajo municipal. Estos son walkies, aves de paso, que cobran 30, 40, 50 lucas por mes y nosotros cobramos 4.500 pesos. Señor intendente, lo dijimos cuando firmaron el convenio colectivo de trabajo se lo dije a su señora esposa cuando estaba abajo y usted arriba de que tuvieran la cordura, la credibilidad y el respeto para mis compañeros trabajadores municipales. Su señora dijo que iba a firmar el convenio colectivo de trabajo y que iba a estar al lado, codo a codo, con cada uno de los trabajadores de San Vicente. Se sacó la foto, señor intendente, salió a hablar en la radio y después lo agarró al convenio colectivo de trabajo y lo puso en un cajón. Pero claro, ¿cómo no va a hacer eso, señor intendente? Si usted cobra 150.000 pesos por mes para estar pelotudiendo entre una oficina y nosotros rompemos el culo con agua, viento, frío, haciendo trabajar y andar el municipio entre 165 días al año. Señor intendente, voy a apoyar y acompañar cada decisión que diga el secretario general. ¡Pero sí! Le voy a pedirle corazón al secretario general de San Vicente que después que mande la carta de documento, Rubén Cholo García, nuestro secretario general, que arranquemos con paro y memorización nos mantiene la puerta del municipio y en donde usted nos lee el compito de que nosotros somos trabajadores municipales y esos son políticos a ver de paso. Queridos compañeros, si tengo que volver, como lo dije anteriormente, vamos a volver. pero que se quede tranquilo, señor intendente, que a mí no me tiemblan las patas ni las manos para defender como sea los derechos de mi compañero de San Vicente. Que lo que sepa el señor intendente de que eso es para tomar una decisión tiene que fijarse qué daño político le puede hacer faltando un año y medio de operación de elecciones. Yo, señor intendente, no tengo nada que perder porque ustedes con lo que hacen, lo que hicieron, lo que vienen haciendo, ya perdimos todo y lo único que me queda es un cachito de dignidad y de respeto y no se los voy a regalar. No se los voy a dar. No va a costar nada para hacer una lucha, para llegar hasta dentro de la oficina del señor intendente para que los atienda. Gracias, compañeros.